Teotihuacán, memoria de la piedra o piedra de la memoria, ese sitio de luz y de la grandeza cultural del aviayala que era el primer nombre de América. Teotihuacán. Después del raudo vuelo por el valle de la cosmogonía se desala, el teotihuacano está en la calle de los muertos en tránsito a Zacuala. El brillo altivo de su sangre brusca se desvanece en el talud del templo de Quetzalcóatl, el triste ejemplo de que ante el desamor el sol se ofusca. En Teotihuacán el tiempo pisa la eterna piedra que será ceniza en el atroz crepúsculo del día. Cultura y religión en agonía, el teotihuacano es absorbido por el bajo relieve del olvido.